5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una pieza, 5 adelante, vamos todos, contemos, 1, 2, 3, 4, high five, 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 todos aquí nos divertiremos, 3, 4, high five, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 5, podras. Y vamos, vamos, top Y vamos, vamos, para Y vamos, 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 top Y sigue Para Y sigue Go Hacia arriba Hacia abajo Como en círculos Vamos girando Otra vuelta Va a comenzar Gira así Que llegarás Ven y te divertirás Y vamos, vamos ya Y vamos, vamos, top Y vamos, vamos, para Y vamos, 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 top Y sigue Go Avanza, frena, sigue y para Dí que sí o dí que no Dime adiós o la que tal Conoces bien cada señal Y vamos, 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 ya Y vamos, vamos, top Y vamos, vamos, para Y vamos, 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 top Y sigue Go Hola, soy Mile Hola, soy Caro Hola, soy Javi Hola, soy Doni Hola, soy Stefi Celebremos todos juntos Porque ya comienza Hi-Fi Fiesta Hola, soy Javi El hombre del tiempo He venido en una ola Para contarles el pronóstico Para esta semana Ah, está cayendo Un rayo de sol increíble Es un perfecto día Para una fiesta en la playa Relájense mientras yo les cuento Todo el pronóstico Para esta semana Si quieren saber Qué clase de día será Sintonicen el canal De Javi lo verán Si sale el sol Lo está por llover Si cae la nieve Y las nubes van a volver Hoy, mañana y el fin Te también Te diremos el tiempo Escúchanos bien Bien, comenzamos Con una imagen Del sol Eso significa Que estará soleado Todo el día Hará un día increíble Y para eso necesitamos Unas gafas de sol Con mucho estilo Veamos Cuál será el pronóstico Para mañana Tenemos una imagen Va a estar nublado Eso quiere decir Que necesitamos Una imagen Con esponjosas Y grises nubes Pero, ¿qué les parece Si avanzamos Para saber Cuál será el pronóstico Para el fin de semana? Taratatán Tatán Miren Lluvia Eso quiere decir Que gotas de lluvia Vienen en camino Para el fin de semana Recuerden Si van a salir Lleven su Paraguas A donde sea que vayan Buen tiempo para patos Cuac, 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 cuac Como podemos ver En nuestro panel del tiempo El clima va a estar Bastante variado Porque tendremos Sol Nubes Y lluvia Increíble Porque hoy Tenemos una fiesta En la playa Eso quiere decir Que va a estar Soleado Y caluroso Ese fue todo Nuestro reporte Para el clima De esta semana Me voy para la playa Recuerden Denle tiempo Al tiempo En el pronóstico Del tiempo de Javi Dicen que hoy hará Mucho 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 calor Así es Vean ese sol tan grande Es tiempo de surfear Vienen olas muy grandes Intentaré hacer trucos de surf Aquí vamos Surf, surf Surf bajo el sol Surf, surf, surf Surfear es lo mejor Trucos con mi tabla en el mar Surfear es divertido No lo puedes negar Sí, me gusta surfear Una de las cosas Que más me gusta hacer Es crear historias Y mundos de fantasía En donde viven Las figuras que yo creo En base a la técnica Origami Ah, ¿sabes lo que es origami? Ven, te invito a que conozcas Se trata de una antigua forma De arte japonés Que consiste en crear figuras Utilizando solamente papel ¿No es increíble? Mira todas las formas Que podemos hacer Un elefante Una rana Estos pececitos Y mira Podemos hacer Una ranita bebé ¿Quieres hacer Una figura conmigo? Lo mejor del origami Es que no necesitamos Ningún otro elemento Más que papel Y el secreto está En saber doblarlo Y para eso Hay que hacerlo Cuidadosamente Ay, qué tierno Ella quería volar hacia su nidito Para alimentar a sus crías recién nacidas Yo espero que ellas pasen un hermoso día Al lado de su mami Mientras Nosotros seguimos con más de Hi-Fi Fiesta Hola Bonjour Que opinan de mi ropa francesa? Mi amiga Claudette Me envió Esto Y esto Desde Francia Una camiseta con rayas Y esta boina Me siento un poquito Francesa En Francia Cuando quieren dar los buenos días a alguien Dicen Bonjour Bonjour Hey ¿Quién dijo bonjour? Tal vez haya un poco de eco por aquí Un momento ¿Dónde está la boina que dejé aquí? Me encantaba esta boina francesa Que mantenía calentita mi cabeza ¿Qué es esto? Ah Pero sí Esto es un kimono La gente en Japón Usa esta prenda Konichiwa Hey ¿Quién dijo konichiwa? Así es como la gente se saluda en Japón Konichiwa ¿Quién está ahí? Chup chup Mi boina ¿Qué le ocurrió? ¿Qué opuso estos pompones verdes y púrpuras? ¿Cómo me veo? ¡Mile como chup chup De chuplandia! ¿Juplandia? Ah Tal vez Esta boina Vino de una tierra llamada Juplandia Me pregunto ¿Cómo sería Juplandia? ¡Guau! ¡Todo es verde y púrpura! Chup chup ¿Hay alguien aquí? ¿Un jupenio? Chup chup ¡Ay! ¡Eso es otra vez! Chup chup ¡Ay! Estos jupenios son bastante escurridizos Todo el tiempo dicen chup chup Tal vez así Es como dicen hola en Juplandia ¡Hola! Chup 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 ¡Ay! Escucha alguien Pero no puedo verlo Me gustaría que me digan hola ¡Hola chup chup! ¡Chup chup chup! ¡A ti a ti y a ti! Tantas formas de saludar ¡Nem importa el lugar! ¡En Juplandia todos dicen chup chup! ¡Hola chup chup! ¡Chup chup! ¡Wow! Sería divertido ir a Juplandia algún día Pero, por supuesto, tal lugar no existe ¿Cómo que no existe, Mile? Si yo fuera un astronauta Volaría sin parar Por la vía lactearía Entre estrellas viajaría Las galaxias visitaría Si un alienígena encontrara Quisiera que me saludara Si yo fuera un astronauta Volaría sin parar ¡Wow! Esa estrella se hace cada vez más grande Parece que alguien está llegando del espacio exterior Esto es increíble Estoy viendo frente a mis ojos a un alienígena Con nariz de trompeta Parece que quiere ser mi amiga Será mejor que le dé la mano Bastante particular ¿Y cómo te llamas? ¡Oh! ¿Y de dónde vienes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya comprendo! ¡Ella habla usando su nariz de trompeta! ¡Habla con música! Bueno, si intenta hablarme con música Tal vez yo pueda hacer lo mismo ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es genial! ¡Estoy hablando con un alienígena En idioma musical! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Otro alienígena! ¿Cómo estás? ¿Y cómo te llamas? ¡Ah! Se me olvidó que hablan solamente con música Pues, hagamos música ¡Improvisemos! Si yo fuera un astronauta Volaría sin parar Por la vía láctea iría Entre estrellas viajaría Las galaxias visitaría Y si un alienígena encontrará Quisiera que me saludara Si yo fuera un astronauta Volaría sin parar ¡Les gustó, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Donnie me dio el día de hoy Este regalo tan espectacular Y se fue Pero yo me quedé con muchas ganas De decirle gracias Yo quiero decirte gracias Te digo gracias de todo corazón Gracias por este día tan genial Y ahora por dónde empezar Podría saltar y fuerte aplaudir Podría inclinarme y sonreír Podría girar en el lugar Y agradecer de un modo genial Yo quiero decirte gracias De una manera especial Con un abrazo bien fuerte Decirte gracias de verdad Y esa es la mejor manera De decir gracias Fina y yo hemos tenido Una pequeña pelea Yo quería andar en bici Y ella, bueno Quería hacer otra cosa Ahora solo quiero decirle Que lo siento Pero no sé cuál es La mejor manera de hacerlo Creo que tengo la mejor forma De decirle lo siento a Fina Vuelvo en un minuto Ay, pobre Steffi Yo quería jugar a una cosa Y ella quería hacer otra Y bueno, yo después me puse Un poquito quejosa Y ahora no sé cómo decirle lo siento Oh, disculpa Fina Ajá ¿Sí, Steffi? Tengo algo para ti Que creo que te encantará Ajá Ay, es un colorido sombrero Gracias A ver Mira Ay, no No, creo que es muy grande para ti Bueno, no importa Es hermoso Yo también tengo algo para ti A ver Corté estas hermosas flores Gracias, Fina Ay, no Las flores te hacen estornudar No, no, no Es solamente un poco de alergia Las flores no funcionaron Creo que fue una mala idea la del sombrero Creo que ya sé cuál es la mejor manera de pedirle disculpas a Fina 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 Hay algo que te quiero decir Ah, yo también, Steffi Lo siento Lo siento Ay, creo que la mejor manera de decir lo siento Siempre es diciendo lo siento Que no lo so, Fina Había una vez un grupo de tres medusas flotando en el mar ¡Wow! La corriente del mar está muy fuerte hoy Sí Nos hace mover hacia allá Y volver hacia aquí ¡Woohoo! Ven y flota a mi lado En el océano a su lado La corriente nos llevará Y luego nos traerá A flotar Pero había una pequeña medusa Que no se animaba a flotar como las demás Vamos, Melo No tengas miedo Ven, es muy divertido No, está bien Me quedaré aquí Junto a la roca Pero las otras medusas estaban preocupadas por Melosa Así que decidieron averiguar qué era lo que le pasaba ¡Ey, Melo! ¿Estás bien? Sí, es solo que me cuesta flotar ¿Qué dijo? No la escuché Yo tampoco Sí, dilo más fuerte, Melosa Bien, pienso que no lograré hacerlo y terminar en el fondo del mar ¡Ah! ¡Qué bueno que lo dijiste! Todo es cuestión de hablar Melo, nosotros te podemos enseñar a flotar Entonces las medusas enseñaron a Melosa cómo flotar Lección número uno para flotar Deja de sujetar la roca Vamos, suéltate Si tú te caes, nosotros te atrapamos ¡Creo que estoy flotando! Así es Ahora tienes que relajar tus tentáculos ¿Ah, sí? Sí, déjalos que floten Deben sentirse livianos ¡Muchas gracias, amigos! Pero creo que todavía tengo un poco de miedo Pero no importa Todos hemos tenido miedo alguna vez Mira, lo que puedes hacer para no tener miedo Es hablar y contárselo a tus amigos Sí, hablando se solucionan las cosas No te preocupes ¡Ey, Melosa! ¿Sabes qué hago yo cuando quiero relajarme? ¿Qué? Cuento estrellas de mar Son tan hermosas que me hacen olvidar mis preocupaciones Contar estrellas de mar ¡Gran idea! Uno Dos Tres Cuatro ¿Dónde hay más? Ah, hay más por ahí Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Diez estrellas! ¡Woohoo! Creo que estoy flotando Contar estrellas ayudó a olvidarme el miedo que tenía ¿Y sabes qué más, Melosa? ¿Qué? Está flotando como nosotros ¡Ay, qué feliz me siento! Muchas gracias, amigos ¡Bien, Melosa! ¡Woohoo! Ven y flota a mi lado En el océano azulado La corriente nos llevará Y luego nos traerá A flotar ¿Saben qué? Melosa suena miedosa Mejor cambiaré mi nombre a Flotty Y desde ese entonces La medusa melosa Perdón La medusa Flotty Flotó junto a sus amigos por siempre ¡Ey! ¿Qué les parece si nos vamos flotando hasta la próxima canción? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Saben qué! Dice si O di que no Decir adiós Hola, ¿qué tal? Yo sé que así Te entenderé Ven y te divertirás Y vamos, vamos ya Y vamos, vamos, go Y vamos, vamos, para Y vamos, 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 go Y sigue, para Y sigue, go Hacia arriba, hacia abajo Como en círculos, vamos girando Otra vuelta, va a comenzar Gira así, que llegarás Ven y te divertirás Y vamos, vamos ya Y vamos, vamos, go Y vamos, vamos, para Y vamos, vamos, vamos Y sigue, go Avanza, frena, sigue y para Dí que sí o dí que no Dime adiós o la que tal Conocen bien cada señal Y vamos, 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 vamos ya Y vamos, vamos, stop Y vamos, vamos, para Y vamos, 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 stop Y sigue, go Y vamos, vamos, vamos Muy bien Otra Y vamos, 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 vamos